Es fácil encontrarle caminando entre sus olivos o trabajando en la huerta. Son sus principales hobbies desde que se jubiló. Una jubilación que llegó después de toda una vida trabajando en la empresa Luzuriaga de Tafayas, su localidad natal. Actividad que compaginó durante ocho años con su labor en el ayuntamiento. Primero como concejal y más tarde como alcalde durante dos legislaturas. Pero una parte importante de su vida ha sido la radio. Nunca se ha cortado delante de un micrófono ni ha dicho lo que no pensara. Colabora desde hace años como tertuliano de la cadena SER en Tafaya, siendo la voz de muchos vecinos de la localidad. Pablo Jurío es un hombre optimista, sincero y con muchas cosas que contar. Nos siguen faltando elementos, excusas para enseñarle a la gente, para hacerle que venga a Tafaya. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es una pequeña pausa para la publicidad y seguimos aquí en Tertulia con nuestros vecinos en Hoy por Hoy Tafaya. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Nos vamos a colar un poquito en este estudio porque vemos que tenéis una tertulia que tiene muchos adeptos lo primero, ¿no? Tenemos muchos seguidores porque hemos cogido a dos vecinos y vecinas de Tafaya para comentar las cosas de la actualidad, cosas que le preocupan a la gente de Tafaya, en general de la zona media, pero sobre todo de Tafaya. Hoy, Mariby, vamos a acompañar a Pablo durante su día a día porque nos han dicho que es una persona muy activa. Bueno, activa, quieras que no, pues al estar jubilado tienes más tiempo quizás que antes cuando estabas en activo. Entonces, sí, soy una persona que pienso que no puedes estar ocioso. Tienes que tener algo donde ir y qué hacer. Entonces, pues yo me he buscado una serie de hobbies, como cualquier otro Tafayés, y a ello atiendo todos los días, todo lo que puedo. Uno de los medios de comunicación estrella para mí ha sido siempre la radio. Si recordamos en Tafaya, en los años 80 empezamos con lo que era radio Tafaya, mucho antes ya también, ya se había, había una emisora. Pero a raíz de aquello salió, cuando se quiso, el gobierno nacional quiso repartir una serie de ondas y de historias, pues en Tafaya nació Radio Elcho. Incluso le prohibieron el poder transmitir y yo fui, pues en representación del ayuntamiento, fui a Madrid a hablar con el subsecretario general de comunicaciones y conseguimos, no un permiso legal, pero bueno, una tolerancia. Una tolerancia, puesto que Tafaya necesitaba un medio de comunicación local, y no solamente local, sino también para los pueblos de alrededor, donde transmitir todas las inquietudes que teníamos. Y desde entonces, vamos, lo de la radio, a mí me viene desde chiquitico, no os lo he contado nunca. Oye, pero a poco, ¿no? Porque si no le cortáis, tenemos por rato. No, aquí con Juan Martín, y es verdad que al final son gente jubilada, son gente que tienen edad ya, y bueno, pues tienen además mucha memoria y muchas cosas que contar y de remitirnos, y de por qué son las cosas o de dónde hablan y de las costumbres de Tafaya, que es muy importante. Me gusta, Mariví, que digas eso de mucho que contar, porque es un poco la esencia de este programa, ¿no? Sí, claro, claro. De dar voz a gente que quizás ya no está en el mundo laboral activo, pero que sigue activo a través de muchas otras cosas. Y en esta tertulia, ¿de qué se habla? De todo. De todo porque, mira, gracias a Dios, aunque somos antagónicos, diría políticamente los tres, la verdad es que no hemos tenido nunca un solo problema. De aquí salimos, hemos discutido en alguna ocasión sobre ciertos temas, pero después salimos de aquí y la tertulia la seguimos ahí, en la calle, ¿eh? Siempre tertulia, tertulia, tertulia. Claro. Es eso, ¿verdad? Que yo con Juan Martín me voy hasta la esquina de mi casa, me voy hablando todos los días, y seguimos hablando de la tertulia. Es verdad eso, Juan Martín. Sí, sí. Es cierto, vamos, y ahora estamos los dos jubilados, pero llevamos desde el año 93, más o menos, en que los dos estábamos en activo. ¿Y cómo os lo pasabais, no? En esas tertulias. Empezamos en el Barberacha, y ayer la mente era más, era diferente, porque además estábamos con nuestro vinigo, nuestro pincho, que aquí no hay. Quiero ser más exigente, que no les dejo que me manchen la mesa ni nada de estas cosas, no les dejo, no, no. Y la verdad es eso, que aunque pensemos, en ocasiones pensemos de manera distinta, muy distinta en algunas ocasiones, después, antes y después, seguimos siendo amigos. Que además es una manera también, ¿no?, de mantenerse activo, tanto de cuerpo como de mente, ¿no?, y de seguir al día. Hombre, lo que más. Activos estamos mucho, no tenemos tiempo. Por supuesto que sí, y además te sirve también para tener más relación incluso con los vecinos. ¿Por qué? Pues porque hay cantidad de veces, aquí hablamos de todo, lo mismo de las goteras, que de las cosas que se hacen bien o mal en el ayuntamiento, temas políticos en general, con la actualidad económica y de mil, o sea, nos metemos en todos los charcos que hay que pisar. Y una de las cosas que la gente te plantea, oye, jolín, es que ayer nos pasaste, ayer nos dijiste, ¿por qué no le contestaste? No sé qué. A todo no se nos llegó a ocurrir. Hombre, yo con Juan Martín he tenido de años una relación muy estrecha, aunque, como he dicho antes, políticamente hemos sido antagónicos. Pero yo con Juan Martín compartí trabajo en el ayuntamiento, hemos compartido trabajo en Luzurriaga durante un montón de años, y nosotros nos hemos jubilado prácticamente a la vez, y la verdad es que hemos mantenido siempre el saludo de una relación, pues no de amigos de ir a potear por ahí. Sí, pero cordial, prácticamente. Pero un desto cordial, jamás, jamás de los jamases hemos tenido un quítate de ahí, porque aquí o en el ayuntamiento hayamos tenido alguna controversia. Pablo, es que una cosa no quita la otra. Claro, yo una de las cosas que a mí incluso me chocaba, y a alguien le chocaba, con los problemas que tuvimos en la segunda legislatura, políticos, hoy en día los problemas de los ayuntamientos son más económicos, pero entonces había problemas políticos, porque hablamos de política local. En los pueblos se estaba todo por hacer, y aquellas primeras corporaciones, la primera de la democracia, y después las otras dos, que a mí me tocó dirigir el ayuntamiento, bueno, pues se hablaba de política local, y de lo que querías para tu pueblo y mejorar todas las historias. Bueno, pues a mí me chocó que con todos los problemas que tuvimos, el día que nos despedimos, nos fuimos los 17 concejales, nos fuimos a cenar, pagamos la cena a escote, y a las 10 de la mañana, con Juan Martín, y con dos o tres concejalas más, y algún otro, nos íbamos a dormir, a las 10 de la mañana, desde las 10 de la noche que estuvimos. ¿Cómo han cambiado los tiempos, Pablo? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Y los años. Oye, menudo aguante, ahora no sé si se aguantaría tanto. Pero te quiero decir que había una armonía extraordinaria, jamás. Y yo la verdad es que sigo mantenido una relación excelente con todos los corporativos que me tocó trabajar en las dos legislaturas que siguen en el ayuntamiento. Sigue activo y, por supuesto, responde al perfil de jubilado. Atiende nietos, ¿eh? Claro, sí, por supuesto. Vacacionea cuando no vacacionamos los demás. Que también, oye, estos días no vengo que me voy de vacaciones. Por eso la pago disfrutando, estas cosas pasan. O sea, que sigue activo y responde al perfil de jubilado porque tiene una agenda apretadísima. Además, por supuesto, de sus olivos que días y días también salen en esta tertulia. No adelantemos, no adelantemos, que luego vamos a ir a ver los olivos, Mariby. Oye, creo que se termina la publicidad, ¿eh? Yo pienso que va a tener que repartir aceite. Puede ser, puede ser. Oye, pues la verdad es que este año, por lo menos, con la cosecha que hemos tenido, alguna tostada se puede hacer. Bueno, bueno, luego veremos, luego veremos. Os dejamos que sigáis con la tertulia. Gracias. A vosotros. Seguimos nosotros. Volvemos de publicidad. Estábamos antes hablando de cómo se puede explotar turísticamente esta falla, de lo que podemos aportar y de lo que no podemos aportar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Pablo, dejamos la cadena SER y venimos hasta el ayuntamiento. ¿Por qué? Bueno, aquí, digamos que yo pasé uno de los mejores años de mi vida. Por lo menos tenía juventud entonces. Con 43 años, en el año 1983, participé en las elecciones municipales, las segundas de la democracia, representando al Partido Socialista. Entonces fui elegido como concejal y estuve como concejal hasta el año 1984, ya que el alcalde, Valeria Novegué, dimitió. Entonces yo iba al segundo de la lista y se suele decir que detrás del primero va el segundo. Así que el Partido Socialista tuve a bien, pues, correrme de puesto. Y creo que fue sobre el 23 de mayo del 84, donde accedí a la alcaldía. Y estuve pues hasta el año 1991, también en mayo, porque las elecciones municipales suelen ser alrededor de mayo. Entonces quiero decir que ahí, pues, fueron ocho años trabajando por esta casa, por esta casa y por mi pueblo. Lo único que eché en falta es que, como soléis decir los jóvenes, no pude atender a mis hijos todo lo que tenía que haber atendido. Entonces había otras obligaciones y es quizás una de las carencias de las que he tenido, que no viví la niñez de mis hijos. Yo tenía que compaginar mi labor en la alcaldía con mi labor en Luz Uriaga. Entonces me levantaba a las cinco de la mañana todos los días, trabajaba cuatro horas en Luz Uriaga y el resto en el municipio, en el ayuntamiento. Quiere decir que tampoco tenía seguridad social, solamente las cuatro horas que tenía asignadas por mi trabajo en Luz Uriaga. Entonces estuve durante la primera legislatura, y un poquico de la segunda, estuve sin cotizar la seguridad social por media jornada. Perdón que me quite la chaqueta porque hacía de calor. Bueno, en la primera legislatura los sueldos eran asignaciones a municipales. Entonces yo tenía 11 veces lo que cobraba un concejal, que no os parezca que era gran cosa. Parece que eran alrededor de las 110, no llegaba a 120.000 pesetas al mes. En la segunda legislatura ya tenía medio salario de lo que era el nivela de un funcionario municipal. Ahí ya se compensó algo. Pero una cosa es cierta, que a mí me costó dinero el ser alcalde de mi bolsillo. Hablamos con Cristina. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Muy bien. Pues mira, que a mí me han metido estos de la tele una embolada, que querían saber las vivencias de un jubilado, no de un exalcalde, de un jubilado activo, Cristina. Y ya sabes que activo... Seguro que de estos embolaos sabes salir, pero viene. Lo único que me pena es de esta actividad que tengo, es una actividad que dejé por circunstancias. Me cambiaron de relevo en Luz Uriaga, yo cantaba muy a gusto en la Coral Taballesa, y tuve que dejar de cantar, y ahora ya veis, ya tengo la voz medio cascada. Oye, así como tú eres jota, si hay que echarle la nota, cantamos. Cristina, estamos hablando con Pablo de que es una persona muy activa, y ahora estábamos recordando sus años en este ayuntamiento. Años difíciles, y ha cambiado mucho todo aquello desde entonces. Sí, sí, porque nos encontramos, teniendo en cuenta que pasábamos de una dictadura a una democracia. Pues entre otras cosas, no teníamos depuradora de agua, tuvimos que hacer la depuradora de Tafallolite, no teníamos agua de boca suficiente con los manantiales del Carrascal y los pozos del Escal. Se construyó en aquella época el pantano de Mayraga, que ya nos satisfizó en parte. Ahora ya, pues bueno, la labor que está haciendo el ayuntamiento creo que ha sido muy positiva, ya vamos a poder coger agua pronto del canal de Navarra, con lo cual las circunstancias de agua de boca Antafalla y agua industrial va a estar resueltas, se puede decir, de por vida. Bueno, no teníamos centro de salud, a mí me tocó aprobar el proyecto del centro de salud y construirlo, inaugurarlo, y así, y una serie de carencias. Cristina, mucho trabajo el que hicieron entonces para que ahora la localidad de Tafalla sea también lo que es, ¿no? Pues yo creo que sí, claro que sí. Yo creo que hay que valorar el trabajo de todas las corporaciones que han pasado por el ayuntamiento de Tafalla. Creo que el objetivo común, y pienso que es lo que debería subsistir en todas ellas, es hacer trabajar por el bien del pueblo. Y yo creo que en todas hay que sacar cosas positivas para que luego, poco a poco, vayamos construyendo una ciudad mejor. Y es importante encontrar también gente como Pablo, ¿no? Que no deja de estar activo a pesar de que uno se jubila y sigue ahí al pie del cañón trabajando por su localidad, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental y es un poco la característica de Pablo. Yo creo que ha sido un buen alcalde porque precisamente ha trabajado por su pueblo. Eso es un poco lo que yo, por lo menos como alcaldesa, es lo que más valoro. Yo también soy de la opinión de que lo que más me gusta es trabajar por el bien común de todos los ciudadanos y ciudadanas de Tafalla. Eso es lo que debería primar en todos los alcaldes de cualquier localidad, la verdad. Pero la verdad que, bueno, aquí lo veis, súper activo. Bueno, sé que está en un montón de sitios, en foros, en algunas critica un poquico, lo que si no, no sería, Pablo. Pero en otros, pues hay que dar un poco de vidilla a la ciudad. Yo no sé si has probado sus aceitunas. Mira, pues eso no me las ha dado. No las ha probado. A probar, ¿no? No las ha probado. La verdad es que este año han salido muy ricas. Oye, Pablo, pues a ver cuando vienes aquí, que nosotros encantados, y las probamos contigo, ¿eh? Bueno, pues os vamos a dejar charlando un poquito de aquellos tiempos, y luego vamos a probar las aceitunas, ¿eh, Pablo? Tendréis que venir a casa, ¿eh?, para probarlas. Sí, bueno, lo que ha gustado. Vale, vale. Muy bien, venga. No, 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 no. Pablo, ¿dónde te habías metido? Vale, pues que estáis dando tanta morga con los olivos y con las aceitunas, pues que me he ido a casa y os traigo un tarro de aceitunas de las que preparo, jazpachadas, por lo menos para que las pruebéis. Vamos a presumir de todo. No solo de olivos, también de aceitunas, ¿no? O sea, que te hemos puesto en el compromiso. Hombre, claro, es que, oye, al final no venís solo a dar, también venís a pedir. Bueno, pero nos lo tendremos que trabajar un poco, ¿no? Habrá que meterse en harina. Por supuesto, aquí gratis no hay casi nada. ¿Nos vamos al huerto? Vamos al huerto. Venga. Pero ojo, ¿eh?, al huerto, al huerto de hortalizas, porque una mujer que me diga nos vamos al huerto... Vale, vale. Bueno, Pablo, aquí estamos con los olivos. Yo no sé cuándo es el momento de recoger la aceituna. Bueno, pues el momento idóneo de recoger la aceituna normalmente suele ser el mes de diciembre, ¿eh? Aunque por circunstancias de calidades y de acideces y de incluso también de poder molturar el trujal mendia de arroniz, poder molturar toda la capacidad que tiene la mayoría de los olivos de Navarra, pues hay que adelantar un poco la cosecha. Normalmente se suele empezar a mediados de noviembre a amolturar y a recoger lo que son las olivas en peltre, las alberquinas y las negrales o gordales que se suele llamar. El olivo por encima de 8 grados bajo cero la suele pasar bastante mal. Así que esta variedad sí que aguanta eso y más. En el año 55, fijaros, que tuvimos en la zona de Navarra 21 grados bajo cero, selaron la mayoría de los olivos que había zaragozanos, que se llamaba la oliva en peltre y gordales y demás. Y sin embargo, este, el vidral, aguantó perfectamente. Y Pablo, ¿de dónde te viene esta afición? Bueno, pues digamos que yo desde crío, porque mi abuela tenía olivos, estaba más lejos de aquí, era por caminos que lo justo se podía pasar, en el término de Aquitana, este es el término de la carrabeja, y para mí lo atractivo es que estás a pie de carretera, puedes venir incluso con los zapatos recién lustrados que no te vas a manchar, porque una de las cosas que me gusta a mí es no laborear los olivos. Aquí compré este, no era olivar, eran espárragos estos. Y cuando ya los espárragos estaban de cadencia, dije, ¿qué pongo aquí? Me decían unos, pon viña, pon almendros, ¿qué coño? Si a mí yo no me gusta el tema de la viña ni los almendros, voy a poner olivos. ¿A qué se le ocurre poner olivos? Era el año 1983, estos son nuevos, ahí hay otros que son no milenarios, pero 300 años tienen. Entonces dije, voy a poner olivos. Me puse en contacto con un suministrador de plantas y me dijo, bueno, pues ya te voy a mirar, porque ahora no pone nadie olivos, porque no ponía nadie. Estos son los primeros olivos que se hicieron nuevos en Navarra, los planté y a los tres años aquí, como anécdota, cogí 24 olivas en los 45 que hay aquí. Al año siguiente salió un cesto, al año siguiente tres cestos. Y después ya, bueno. ¿Y este año? Y este año ha salido, pues aquí alrededor de los 1.940 kilos. Quiere decir que hay aceite y aponrota, un 20%. Hombre, ¿eh? Bueno, pues tenemos para hacer unas cuantas tostadas y aderezar unas cuantas escarolas, ¿eh? Pero Pablo, también te sueles meter al huerto, ¿no? Sí. Aquí no nos manchamos mucho los zapatos, pero en el huerto sí. Bueno, en el huerto lo imprescindible. Pablo, ¿cómo tenías esto escondido, eh? Sí, bueno, pues este es mi hobby. O sea que los hobbies hay que tratar de escondernos lo mejor que se puedan. ¡Vaya huerta! Que no se entere mucha gente que tengo esto, porque si no, al final, pues ya ves que hay que tenerlo en el rejado, porque si no, los amigos del ajeno de vez en cuando se suelen llevar alguna verdura. Pero aquí, ¿qué tenéis? ¿Tenéis de todo? Sí, aquí, hombre, pues la despensa de casa es para tener de todo. Entonces aquí salen los tomates, los pimientas, los calabacines, los pepinos, las alubias verdes, el cardo, los ajos, las cebollas, las alcachofas, todo, las escarolas, todo lo que comemos. Yo no es que sea vegetariano, pero cinco días a la semana como verdura. Y aquí ya tenéis todo preparado para el ajo. Sí, ahora es la época del mes de diciembre. Yo normalmente suelo aprovechar siempre la mengua del mes de diciembre para sembrar los ajos. Aunque hay un de hecho que dice, ajín, ajín, ¿por qué me saliste tan chiquitín? Y dicen, porque no me sembraste por San Martín, que es el 11 de noviembre. Hay mucha tradición en la huerta seguir a ciertos santos. Entonces, pues por eso. Pero a mí normalmente me gusta sembrarlos siempre ahora, en la mengua de diciembre o en la de enero. Entonces, bueno, pues la tierra está preparada, los ajos ya están también aquí limpios y preparados. Y bueno, pues ahora, y lo que es los canteros también, y ya veis, pues es sencillo hacer tres hileras en el cantero e ir poniéndolos a una distancia de más o menos, pues unos 10-12 centímetros, los metes, los pones así tiesicos y después lo que haces es, pues taparlos un poco y enseguida, pues que llueva o regar. Y si quieres ponerlos encima de lo que es el caballón, pues meterlos con el dedico. Pero Pablo, yo sé que tú tienes muchos trucos y que te apuntas todo en un cuaderno y sabes cuándo va a llover. Pues sí, mira, aquí tengo lo que es el cuaderno de bitácoras de Rodríguez de la Fuente. Bueno, pues este es el cuaderno, ya veis aquí lo que pone, huerto, olivos y lluvias anuales. Entonces hay que tirar un poco de, digamos, de experiencia, de experiencia o de sabiduría de viejos. Yo normalmente suelo llevar casi siempre la táctica que llevaba mi padre, pues coger las lunas, ciertos santos, como os he dicho antes, y aquí pues me voy apuntando, pues ya ves. Sí, en este cuaderno son notas para, pues si vienen los hijos o quien sea, pues saber lo que tiene que hacer en cada tiempo. ¿Y cuándo va a llover? Bueno, una de las cosas que yo, hay veces que me dicen que soy un hablador, pero más de un café he tomado, sobre todo cuando trabajaba, a compañeros, pues mañanas como hoy, que sale de niebla y así, pues me suelo apuntar en el calendario. Oye, hoy 16 de diciembre niebla, y voy tres meses más tarde, 90 días más tarde, que sería el 16 de marzo aproximadamente, día arriba, día abajo, y pongo hoy lloverá. Y en un 90% de probabilidades que a los 90 días llueva. Oye, casualidades, pero más de un café tomado gratis en el bar de la empresa. Y aquí tienes tu pequeño laboratorio. Sí, efectivamente. Antes os comentaba que a mí me gusta hacer algo de autodidacta. Entonces lo que hago es guardarme las mejores semillas que cosecho durante la temporada, las pongo a secar, las guardo, y después pues tengo las simientes de pimientos, las simientes de tomates, también la cebolla, de cardo, de todo, y aquí tenéis que después esas simientes, con un poco de sustrato, en estas bandejas de fertilización, se echa un poco de sustrato, se siembra las semillas, y veis aquí, pues hay unas lechugas, aquí hay unas cebollas. Este es mi hobby y esta es mi vida. Os he dicho que tenía mucho para contar y creo que ya os he contado unas cuantas cosas de la vida de un jubilado activo. Desde luego, Pablo, eso no nos cabe la menor duda. Muchas gracias por habernos atendido, por habernos enseñado tantas cosas. Sí, me alegro mucho que hayáis venido y bueno, si en algo os podemos favorecer y ayudar, aquí estamos para lo que queráis. Si queréis alguna lección, no tenéis que hacer más que llamar alguna vez. Oye, ¿cuándo se pone? Y no sé qué. Yo os diré lo que sé. Lo que hacemos es compartir toda la experiencia que tenemos entre nosotros y nosotros y hacemos lo mejor que podemos las cosas. Muy bien, pues gracias, Pablo. Bueno, hasta cuando queráis. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.